Bueno, vamos a extraer de un libro de James Fraser, de la rama dorada, algo sobre los tabúes de tribus más primitivas. Por ejemplo, este que vamos a leer ahora es Tabú del comer y del beber. En opinión de los salvajes, los actos de comer y beber van acompañados de peligros especiales, pues en esos momentos el alma puede escapar por la boca o ser raptada, extraída por las artes mágicas de un enemigo personal. Entre los pueblos del lenguaje Iwi, de la costa de los esclavos, parece ser creencia común que los espíritus residentes dejan el cuerpo y vuelven a él por la boca. Por esto importa que el hombre sea cuidadoso, cubriendo su boca, pues si el espíritu está fuera, puede temerse que algún espíritu errante aproveche la ocasión y se meta en el cuerpo. Parece, pues, considerarse más probable que esto tenga lugar cuando el hombre está comiendo. Es natural entonces que se adopten precauciones para guardarse de esos peligros. Así, se dice de los batacos, que puesto que el alma puede dejar el cuerpo, tienen que ser cuidadosos para evitar que salga y se extravíe cuando haya más necesidad de ella. Pero solamente es posible prevenirlo permaneciendo en casa. En la comida se debe tener la casa cerrada, para que el alma quede y goce de las cosas buenas puestas en ella. Los safimanecos de Madagascar cierran con cerrojo sus puertas durante las comidas y difícilmente les puedas ver a alguien comiendo. Los guarúas no permiten que nadie les vea comer o beber, siendo doblemente particular que ninguna persona del sexo opuesto los pueda ver haciéndolo. He pagado a un hombre para que me dejase ver de beber. No he podido conseguir que un hombre consienta que una mujer lo vea beber. Cuando se les ofrece un trago, piden muchas veces una tela que les oculte mientras beben. Si estas son las precauciones corrientes que toma la gente vulgar, las que toman los reyes serán extraordinarias. El rey de Loango no puede dejarse ver comiendo y bebiendo por ningún hombre o animal bajo pena de muerte. Un perro favorito entró en el cuarto donde el rey estaba comiendo y el rey ordenó que lo matasen allí mismo. Una vez, el propio hijo del rey, muchacho de 12 años de edad, inadvertidamente, vio al rey beber. Inmediatamente el rey ordenó que le vistieran suntuosamente y le dieran una comida de gala, después de lo cual mandó cortarlo en cuatro cuartos y llevarlo por toda la ciudad con un programa en que se decía que había visto beber al rey. Cuando el rey piensa beber, manda que le entregan una copa de vino. El que lleva la copa tiene una campanilla en la mano y tan pronto entrega la copa al rey, vuelve la cabeza y agita la campanilla, con lo que todos los presentes se arrojan al suelo y se ponen de bruces, quedando así hasta que el rey ha bebido. Su comida es casi por el mismo estilo, porque tiene una casa a propósito para ello, donde ponen las vituallas sobre una banqueta o mesa, cuando va allí cierra la puerta y cuando ha terminado golpean la puerta y sale. Así que nadie ha visto comer o beber al rey. Se cree que si alguno le viera, el rey moriría instantáneamente. Los restos de su comida son enterrados, indudablemente para prevenir que caigan en manos de hechiceros, que por medio de esos trozos podrían hacer conjuro mortal para el monarca. Las reglas observadas por su vecino, el rey de Cacongo, eran similares. Se pensaba que el rey moriría si alguno de sus súbditos lo viera beber. Es un crimen capital ver en sus comidas al rey de Daomei. Cuando bebe en público, como hace en ocasiones extraordinarias, se oculta atrás de una cortina o mantiene pañuelos alrededor de su cabeza. Mientras toda la gente se pone de bruces en el suelo, cuando el rey de Bunyoro, en África Central, iba a beber leche a la vaquería, todos los hombres tenían que dejar el pabellón real y todas las mujeres se cubrían la cabeza hasta que el rey se marchaba. Nadie podía verle bebiendo leche. Una esposa le acompañaba en la lechería y le llevaba la jarra de leche, pero volvía la cabeza mientras él bebía. Vamos a agregar un tabú más, porque son cortitos. Tabúes sobre la cara descubierta. En algunos casos de los precedentes, la intención de comer y beber en estricta reclusión puede ser evitar que las influencias malignas entren en el cuerpo más bien que prevenir la fuga del alma. Este es ciertamente el motivo de algunas costumbres de beber que tienen los nativos de la región del Congo. Sabemos que es difícil encontrar a un indígena que se atreva a tragar un líquido sin conjurar primero los espíritus. Uno toca una campanilla mientras se está bebiendo, otro se acuclilla y pone su mano izquierda en tierra, otro se tapa la cabeza y otro pone un tallo de hierba o una hoja cubierta cualquiera en su cabello o señala con una raya de arcilla a su frente. Esta costumbre fetichista toma formas muy variadas. Para explicarlas, el negro se contenta con decir que son modos enérgicos de conjurar espíritus. En esta parte del mundo, un jefe comúnmente tocará una campanilla a cada trago de cerveza que beba y al mismo tiempo un mancebo situado frente a él blandirá una lanza para tener a raya los espíritus que pudieran intentar colarse en el cuerpo del viejo jefe por el mismo camino que la cerveza. El mismo motivo de guardarse de los malos espíritus explica probablemente la costumbre de velarse la cara observada por algunos sultanes africanos. El sultán de Darfur envuelve sus facciones con una pieza de muselina blanca con la que rodea su cabeza en varias vueltas cubriendo boca y nariz primero y después la frente de tal modo que solo se ven los ojos. La misma costumbre de taparse la cara como señal de soberanía se conoce en otras partes de África Central. El sultán de Waday habla siempre detrás de una cortina. Nadie ve su cara excepto sus íntimos y unas pocas personas favorecidas.